Las imágenes, coño, yo creo que tú sabes. Oye, a veces a usted le di a este, oye, me gustaron las imágenes. Y no las vi. Vea, vea, y no las vió. Entonces ponedla un poquito. Maestra, ¿algún comentario? Por el momento... Con ganas de decir algo. Ostia. Estoy esperando que arranquen para tomar las fotografías. No, pero tomano una mientras tanto, sí. Para... Para el Instagram. Ok. Tienes que quitar el sonido del teléfono. Sí. Cuando estén grabando, no lo pueden... El uno está apagado. ¿Cuál es el mío? Sí, no. No, hay que... Quítale el sonido. No importa. No importa. No tengo idea. Querido. ¿Será que le lloró para qué? No, 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 no. No, no, no. No sé, no sé. No sé, no sé. Esa es en televisión. ¿En cuál? Yo empecé a creer como asistente de audio. Ah. Y... Y... Esa es una recarga. Sí. Y eso no se conoce. Están carísimos. Tú sabes que el otro día, bueno, por ahí viene... Si yo quiero... Yo quiero que venga el Presidente del Colegio de Economía, pero... A ver, hay una recarga de números. Hay unas cuentas. Hablando de cosas caras. ¿De cuánto ganaba yo? ¿Cuánto he ganado yo históricamente? El mensuelo. El mensuelo. El mensuelo. Y al lado, el monta del dólar. Entonces, ustedes van dando de cuentas. Las personas que están más caras, pues es que ganamos menos. Las cosas cuestan menos. Claro. Bueno, pero es que, espérate. Cuesta exactamente lo mismo. Y ellos la inflación... Yo compré ahorita un paquete. Que... Que compré... Hace como dos años y medio. En el país de Estados Unidos. Y lo compré ahorita. Me gustó exactamente lo mismo. ¿Mil dólares? ¿Mil dólares? Que es que ellos no tienen... La inflación de ellos no... Pero... Claro. Eran mil dólares. Hace dos años y medio. Claro, dos mil. Entonces, tú ves que yo ganaba. Fíjate. En el año... Cuando yo empecé trabajando. Porque en el siglo pasado. En 1979. Empecé a trabajar yo. 38, 79. Yo ganaba. Algo así como... Dos mil bolívares. Wow. Dos mil bolos. Ok. A cuatro treinta. Esos son quinientos dólares. Ojo. Dos mil bolos de los bienes. De los bienes. Ah, bueno. Eso es que es otra cuenta que me duele. Que es otra cuenta. Que tienes que sacar. Son dos bolívares ahorita. Ajá. Son... Eran quinientos dólares. En bolívares. Son cuarenta mil bolos. No más. Quinientos dólares. Cuatrocientos mil. Ya va. Quinientos. Por... 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 Seiscientos. Son trescientos. Casi cuatrocientos mil bolos. Cuatrocientos mil bolos. No es una locura. Ahora. Seiscientos mil bolos. Seiscientos mil bolos. Comenzando a trabajar. Nadie. Nadie. Soy tuve. Suelto mínimo cuánto está. Siete. Abre un momentito. Abre el nivel que le vas a hablar. Abre. 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 Uno, dos, tres. Herencia para todos. Bienvenido. Herencia para todos. Ok. Bueno. Vamos a grabar. Como siempre he grabado para allá. Tengo para acá. No. Tienes ahí. Claro. Pues para acá. Y presente. Si. Y después tenemos aquí a los dos. Tengo aquí. Aquí. Presenta y eso. Y después vamos con los dos. Está bien. No tiene foto entonces. No. La tomamos de fuera. De acuerdo. Bueno. Vamos, este. Cuando usted la poetilla por favor silencio porque se oculta. Sí, porque aquí grabamos como si éramos en vivo. Elisa Azul. En este. Renato Llanes La crota Reportero de traffic center Reportero del tránsito No, pero ponle conductor de traffic center Conductor del traffic center Con un Z Conductor del programa Traffic center Conductor de Traffic center Pues en Noga lo están utilizando De ellos están diciendo el programa del tránsito Conductor del traffic center El twitter es Es arroba Renato Llanes Y arroba FM center Que es el de traffic Podemos colocarnos dos twitters ¿Verdad? Arroba Exacto Arroba Renato Llanes Arroba Renato Llanes De Conductor de Traffic center Traffic en inglés con doble F Pero viene el C Traffic Traffic Doble F Center Esa Esa Que sale ¿Cómo es que la podemos ir? ¿Usted lo lleva? No Claro Esa ¿Cuáles son las cámaras? ¿Esta? 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 No, aquella es mía para buscar un backstage o un backstage, pero esta, y esta es tu cámara, que es como que puedes decir, mira al público de los mensajes, ¿cuántas? Y lo siguiente, el Twitter es arroba relato llanes. Entonces yo una semana antes te digo, mira, vamos a colocar el Twitter, va a ser el próximo lunes, X, fecha tal, y después que queda colgado, te mando el link, y bueno, tú lo usas en la descripción, y queda, para que la gente ve el programa, o si lo vamos a hacer, o si vamos a hacer varios programas, se van a sentar y planificar un poquito los temas. Y después te puedo hacer el introductorio, pero sí me interesa el tema de educación vial, que no hay, que no hay, que no hay, digamos, en televisión no hay algo así que se pueda hacer con tips de verdad interesantes, que la gente diga que no sé qué apliqué eso que me hizo Renato y me emocionó, que no sé qué es. No, es que ya puedo dar lo que... Entonces, por ejemplo, estaba viendo, a raíz de este tema que estoy investigando, ¿cuál es el carril que va más rápido? ¿Cuál es el carril más seguro? Por ejemplo, vi que varias páginas pueden decir que el carril más seguro es el del medio, no sé por qué. Sí, tiene una sensación, hay un libro de un autónomo norteamericano periódico, se llama Traffic, se llama Bandle, que él dice que es una sensación, cuando estás en un canal, y tu sensación es que la del lado va más rápido. Sí. Y te cambias de canal, y usted tiene la sensación de que el otro avanza mejor. No, y dice... Oye, yo voy a ver ese camión amarillo de referencia. Y entonces, coño, ya lo conocé. Vamos a hablar. Ah, ok. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde por cierto tienen la guía laboral, el blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos, la colección completa de programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Por cierto, también pueden bajar nuestra publicación de prensa Gerencia para Todos, esta versión. Pueden bajarla en la página. Y también pueden disfrutar esta interesante revista en todas las salas de espera del país. Así que, pueden buscarla. Ahí se las mando. Hoy estamos con el señor Renato Llanes, quien es el conductor del exitoso programa de FN Center, Traffic Center. Bienvenido a toda la Gerencia para Todos. Gracias Rafael, gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, teníamos tiempo intentando pautar esta entrevista y finalmente lo logramos. Así que bueno, muy contento de compartir un rato contigo. Sí. Bueno, a través de arroba gerencia todos nos han pedido muchísimo el tema de educación vial y de gerencia vial. Porque, sobre todo en Caracas y en las grandes ciudades de Venezuela y del mundo, porque también nos ven en el mundo a través de la señal de TV Noticias, hay pérdida de tiempo, de muchísimas horas hombres metidos en el tráfico o en el convencionamiento. Y el servicio social que realiza Traffic Center es muy interesante porque nos ayuda a ser más productivos. Les quisiera que nos contaras cuál ha sido la visión de FN Center, por qué se creó este programa que creo que tiene más de 11 o 12 años. Para 15 ya. ¿Quién fue el ideólogo de esta iniciativa o con la historia de Traffic Center? Este es algo. Indudablemente, el tema de la salud mundial abocó este tema del tránsito hace unos pocos años como uno de sus temas prioritarios. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2007-2008, tomó el gráfico del comportamiento del tránsito como un problema de salud de prioridad mundial. Es decir, esa es la importancia del comportamiento del tránsito en el mundo. En el año 2000, el señor Rodolfo Rodríguez García, fundador de FN Center, fue presidente de Benevisión muchos años, trabajó con Benevisión Cisneos, se le ocurrió, fue a la hacienda de Los Castillos, buenos amigos de él, vio un helicóptero que estaba allí abandonado, no lo estaba utilizando, y él dijo, oye, yo siempre he querido hacer un reporte de tránsito desde un helicóptero. Algo que andó inédito en el país porque ya teníamos el presidente de la Tango Tango Fox, que lo hacían como una avioneta. Con dos avionetas, sí. Después que Traffic Center, con un arma de radio, de reporte de tránsito desde el cielo, volando con más años, porque ellos volaron más de una década también. Entonces, bueno, a eso Rodolfo se le ocurrió la idea del helicóptero, en un momento que el que no creía mucho que era el año 2000, la gente no apostaba a ese helicóptero, tuvo también una brillante idea, que también hay que decirlo, de contratar a Germán Blanco, que fue uno de los emperadores principales de la Tango Tango Fox, para entrenar al equipo de Traffic Center. Entonces, eso fueron dos decisiones acertadas, que en un principio, y yo recuerdo el primer año, inclusive el segundo año de Traffic Center, con pocas pautas publicitarias, un programa que invadía los programas que ya estaban establecidos en el circuito, porque salía por varias episodios. La audiencia que ya estaba acostumbrada a la programación en claridad e interrupción. Exactamente. Aparentemente, era una interrupción. Era una interrupción. Había ya horarios preestablecidos en las episodios del circuito, que son J24, una romántica, cada una con su target en específico. En el caso de Fiesta 106, la primera Efe de Salceda, de Caracas, con grandes locutores como el Sargento Fulchona, como la Guardia, el Tiro Rafael. En la romántica estaba, por ejemplo, Gustavo Pierral, Caterina Valentino, etc. Entonces, luchar contra eso, de paso que ya estaban allí e invadirlos de alguna forma, cada siete minutos, por ejemplo, en el tránsito, en un principio... Fue bastante disruptivo y creativo. Sí, sí, y fue una idea, como toda buena idea, que en un principio la gente apostaba mucho por eso. Gracias a Dios, ya en el segundo o tercer año se comenzó a ver el éxito, no solo el éxito con respecto a la audiencia, sino el éxito comercial. Entonces, fue como un boom. Los patrocinantes, las agencias, todos querían invertir en Traffic Center. Y bueno, ahí nos comenzamos a dar cuenta de que estaba funcionando bien el producto hasta llegar a ser lo que somos hoy. Y es una información que realmente se agradece, porque si usted está metido en un relacionamiento en el tránsito y le ofrecen las opciones que puede tomar, que es valiosa. Sí, aparte de la fe que yo lo viví, porque yo en ese momento era productor del programa y comenzamos a darnos cuenta de que el reporte del tránsito se iba convirtiendo un poco poco en servicio público, porque también aprovechaba la audiencia y denunciaba por nosotros, o sea que nos escuchaban, bueno, con la calle, el semáforo dañado, el problema con la viabilidad, etc. Y entonces nosotros cuando lo comentábamos al aire sentíamos que nos escuchaban porque enseguida se comunicaban con nosotros. En tiempos en el que el país estuvo más polarizado políticamente, nosotros siempre nos han visto como el centro, como un programa que se dedicó exclusivamente al reporte del tránsito sin ningún tipo adictivo político. Entonces, eso ha sido una experiencia maravillosa que ya va a cumplir 15 años. Otra cosa que nos llama la atención sobre todo para las personas que ven por temas gerenciales es cómo está organizado el equipo, cómo está organizada la radio, cómo ha sido la integración con todo el circuito de FMCenter, porque yo te mencionaste que son diferentes tipos de targets, a lo que va a elegir la carquisora, con diferentes talentos, cada uno con sus características además, y tú tienes que conversar con cada uno de esos talentos en todos esos circuitos, en todos esos targets. Que todos, que todos, no ha sido tan complicado, porque todos a pesar de sus distintos espacios y públicos, todos padecen el tránsito. Entonces tú puedes hablar con un chamo de Hot 94, que es un target juvenil y él está también padeciendo la cola, o con un salsero que está en fiesta, o con una persona que le gusta la música romántica y está en la romántica, o así también pasa con una cantela pura, que es un poco más popular y está dedicada a los conductores. Entonces, es fácil porque todos padecemos el tránsito. La organización de Traffic Center ha cambiado, ha crecido en estos años. Comenzó con un coordinador, un reportero, a los cuatro años, tampoco que era inédito lo de la motocicleta, la Tango, Tango Fox, uno de sus motorizados, aparte de Fakenhage, fue el de los trajetos frucholas, fue el segundo motorizado de la Tango Fox. Entonces, imagínate, no era algo inédito tampoco, pero sí se nos ocurrió, oye, tenemos que enriquecer el reporte de la manera que estamos volando. Se hizo un casting, y el primer reportero que quedó fue Jonathan Juan, que estaba hecho estupendo Jonathan Juan, llegando a la década reportando desde la moto. Y fue creciendo el equipo porque después de una coordinación tuvimos que hacer una gerencia. No, y tiene también los aspectos de seguridad también que tiene que tomar en cuenta, para dar el ejemplo de seguridad a todos los movilistas. Eso es una operación impecable, una operación del helicóptero, lo que ha mantenido ese Ben Ranger 206, durante más de diez años volando continuamente, ha sido un mantenimiento impecable, una operación que se hace con la precisión de un cirujano, horas de vuelo, un conteo computarizado del desgaste de las piezas del helicóptero. Y eso es interesante también para modelar conductas exitosas, que es lo que perseguimos en este programa. Otra cosa que, por supuesto, vamos a hacer varios programas también, porque no vamos a... Este tema es que te va a Parabuch, porque es un tema muy interesante, pero algo que también nos interesa conocer es cómo han llegado a los diferentes taques, porque claro, los pollos, el automovilista, el motorizado, los peatones, las personas que van en el transporte público, porque entiendo que también tiene una penetración muy alta en el transporte público, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han recogido en todos esos públicos? Fíjate, el reporte, como lo hicimos, tiene mucho que ver con cómo se señalan también con Fox, un lenguaje sencillo, no popular, aquí hay algo entre los temas interesantes de Traffic Center, cuando hemos tratado de cambiar, que sí lo hemos hecho en algún momento, bueno, vamos a reinventarnos, y a cambiar un poco el lenguaje, un poco más popular, no le ha gustado el taxista. Entonces, fíjate lo que hemos... digo... Recogiendo. Ajá. Este, primero que el que escucha el reporte del tránsito le gusta la seriedad. Es decir, tú puedes estar echando droga en el momento que no estás reportando, pero al momento del reportar tienes eso muy serio, porque la persona que te está escuchando está metiendo la cola seria, y esa persona no tiene mucho chiste, quiere algo inmediato, serio, sencillo... Pero además, con credibilidad, no puedes inventar el tránsito que ocurre, cambia en cinco minutos. Entonces, un reporte de memoria, un reporte que te vino un tercero, que no es preciso, que no es competitivo, eso te puede costar muy caro. Entonces, hemos aprendido... Primero ganamos esa credibilidad, porque ahora con las redes sociales es mucho más enriquecido el reporte, pero también más complicado. ¿Por qué? Porque ahora también en el Twitter, por ejemplo, reportan el tránsito. Tú puedes agarrar para ti millones de seguidores y de reporteros que vienen a registrar tu reporte, pero que por otro lado saben lo que está pasando. Entonces... Tienes que chequear la información... Sí, no, y tienes que ser muy preciso, no te puedes equivocar. Otra cosa que nos ayudó, por cierto, a través de nuestro Twitter, la nueva gerencia, todo lo que acabas de mencionar, es en relativo a algunos tips que puedas darnos por sector, para el peatón, para el automovilismo, para el motorizado, para las personas del público, para las autoridades que intervienen. Claro, porque es un fenómeno complejo el que realmente tiene que reportar un traffic center. Sí. ¿Cuál es la visión de ustedes en cuanto a cada uno de estos actores dentro del proceso de ir de un lugar a otro en la ciudad? Puedes medir el desarrollo de un país dependiendo del comportamiento del tránsito en la ciudad. Puedes medir también su nivel de desarrollo. ¿Cómo se moviliza un país? Te está indicando también su grado de educación, su grado social, sus problemas económicos. Entonces, la movilidad es vital para todo, ¿no? ¿Qué ha pasado en el país? Muchas cosas. Ese tema es muy profundo, pero hay muchos consejos. El problema más grande que tenemos los caraqueños es de movilidad, movilizarnos en la ciudad. Está el metro, cuando el metro llega a Caracas. Ese último año reporta el ataque a Tacu Fox, en el año 83, cambia. Caracas ha ido creciendo el metro, nuestro sistema principal, nuestro sistema masivo de transporte, el que te das cuenta cuando falla. Es decir, nosotros todos sabemos que está el metro y lo utilizamos diariamente, pero cuando hay un colapso en la estación del metro, en la ciudad se paraliza. Puede haber problemas en las paradas, colapso del transporte público. Y ver las personas caminando, largas distancias. Entonces, entiendes la magnitud de ese sistema de transporte. ¿Qué ocurre en Caracas? Hace falta un proceso vial. Sobre todo el tema de los motorizados. Ha sido uno de los problemas más grandes que tenemos. Hay que hacer una alianza con ellos. Sí, hay que desmitificar un poco el tema y dejar de satanizarlo. Yo soy motorizado. Yo soy motorizado. Y lograr una aproximación que sea eficaz. Porque a veces, mira, las campañas educativas a veces son... Suenan como a regaño. Y deberían ser como una alianza para que la gente... Es que no hay. No hay una escuela motorizada. Aquí el problema es que una de las cosas que ocurre es que el muchacho pasó directamente en el sector popular de la patineta o un transporte precario de la bicicleta directo a la moto, ni siquiera pasó por un carro. Entonces, por eso es que tú ves que los accidentes, la mayoría de los motorizados que tienen accidentes, son muchos que no tienen una depresión vial, que no pasaron por un entrenamiento, que no tienen una medida de cómo están arreglando su vida. La moto de baja cilindrada no frena. No tiene frenos ABS. Y la mayoría de las motos que circulan Caracas son motos de baja cilindrada, que son frenos de disco adelante y banda atrás, que tienen una distancia de frenado de unos 20, 30 metros por cada tres segundos. Entonces, el tiempo de reacción es un segundo. Para en tres segundos frenar 15 metros, eso es accidente de tránsito seguro. Esa información es muy interesante. Por eso, aquí en el S3 2 queremos cada día dar más información relativa a esto. Por eso vamos a hacer varios programas. Insisto en esto. Ahora, el tema de los peatones, que también a veces están abandonados, pero que a veces también cometen errores. ¿Qué ámbito ustedes de allá arriba? Sí, la prioridad siempre es el peatón. Es decir, nuestro primer personaje que defendemos es el peatón. Hacen falta más rayadas, faltos peatonales, hacen falta que los semáforos funcionen. Pero también es muy común, recientemente, los peatones arrollados por motorizados. ¿Qué está ocurriendo? Que no pasaba antes, hace una década, en nuestro país. Que hoy en día la cantidad de arrollamientos por motos son increíbles. Estoy hablando respecto de algún semáforo. Manejan contra vías. Me utiliza la cena para circular. Utiliza un casco, que es el casco Sandoval, que es un casco económico. Aquí no se ha hecho un plan, por ejemplo, para el casco integral. Ese casco Sandoval no te protege de un golpe, pero aguanta gravedad. Es muy común. Las heridas de los accidentes fatales de un moto, lo primero que busca es la cabeza. Es lo primero que... Segundo, las muñecas. Las muñecas también es muy común, fractura de muñecas, fractura de tobillo. Pero en lo que sea de la cabeza tiene una vida. Es porque no está bien protegido. Entonces, el problema más general que tenemos aquí es un peso vial. Con respecto a los motorizados y también a los que andan en vehículos de cuatro ruedas. En el caso específico de la viabilidad, hay que reconocer que se están haciendo cosas importantes. Se están ampliando las autopistas, se están ampliando los bajados. Allí hemos estado contentos con la gestión del Ministerio de Transporte. Eso lo reconocemos. No estamos a ver con todas las soluciones viales que han realizado. Hay unos pañitos calientes. Tenemos un esfuerzo. Tenemos los puentes de guerra que son soluciones a corto plazo. Pero, por otras partes, también se están haciendo grandes soluciones como la operación de las Fajardo, como la operación de la autopista de Vallecoche, que es el trabajo más importante de los últimos 40 años en nuestro país. Vallecoche se debe estar construyendo un viaducto de más de 3 kilómetros. Y eso es un trabajo de embrenadura que hay que reconocer. Por respecto a eso, estamos contentos en estos años recientes. ¿Qué hace falta? Una escuela de educación mundial. Lo hemos conversado con Fruchona. Estamos en un proyecto para hacerlo, para invitar a las autoridades. Hay que hacer urgente una campaña de educación vial. Es una lástima la cantidad de muertes diarias en motocicleta, heridos. Si tú visitas cualquier departamento de traumatología de cualquier hospital, de cualquier salud de Caracas, te impresiona con la cifra de heridos diarios y, por lo menos, por eso estamos hablando de este tema. Porque debemos gerenciar el riesgo. Una de las cosas que es interesante es que las personas tomen conciencia de la gerencia de riesgo, que hemos hecho varios programas relativos al tema de la gerencia de riesgo. Y cuando uno ve que está expuesto a un riesgo, tiene una forma que no puede controlar. Tenemos que ponerlo de acuerdo todos. Sí, señor. Y manejarnos inteligentemente, sobre todo en el... Ahora, lo primero que dices es eso, no, Fede, porque hay que verlo de un problema global. No podemos decir siempre, es culpa del motorizado. Todos los motorizados son así. Se lo que se nos diga a Fulchola, que tiene 30 años en una moto y nunca se ha caído. Por ejemplo, él tiene una estadística, se cayó una vena en el monquito porque pisó una tierrita. Pero eso te da a ti un... Aquí hay gente que tiene 30, 20, 40 años, y después no le ha pasado nada. Si conduces con seguridad, se mantiene los márgenes de seguridad que están allá, y eso ya está estudiado. Sí, señor. Es decir, la probabilidad de un accidente o de los accidentes del artístico. Ahora, finalmente, quiero que les permita un mensaje para todo tu público, que sé que tienes muchísimo, a todas las personas que disfrutan ese servicio tan importante que les da FM Center a través del Traffic Center. Queremos, de nuestra parte, felicitar al equipo, felicitar al presidente FM Center, del señor Rodolfo Rodríguez, y a todo el equipo, a muchos amigos que tenemos allá, por cierto, un amigo Andrés Artur. A ver, imagínate, un saludo a Andrés Artur, a Nueva Camilo, y a Sergio Hermano también. ¿Tú se vuelve a un tuve? Cerca de los 60 años. Sí, sí. Un saludo a eso. Enviarle un saludo a todas esas personas. Bueno, imagínate. Nosotros muy contentos. Nuestro mensaje en el Traffic Center siempre es de esperanza. Tenemos muchos problemas en la ciudad. Sin embargo, se están haciendo cosas todavía. Nos falta muchísimo. Muchos caminos por recorrer. Pero diariamente hay gente que está trabajando. Está en Los Ángeles de la Autopista, que son los paramédicos del Ministerio de Transporte. Nuestro compañero Jonathan Quantic, del equipo de Traffic Center, luchó mucho porque volvieran estos paramédicos que andan en moto diariamente a tener una gran cantidad de accidentes venidos. Entonces, hay que ver también las cosas en positivo. A veces estamos sumergidos en el mercado adicular. Otro tema grandísimo que tenemos es la inseguridad. Si hay que atacarlo. Hay formas de hacerlo. Hay que buscar la tecnología. Pero bueno, nosotros estamos aquí, como siempre, para acompañarnos, para prestar ese servicio público con el fin último de mejorar la calidad de vida del caraqueño, del venezolano. Bueno, esa es la idea. Y nosotros, bueno, lo que seguimos es pidiéndonos tu ayuda. El país puede hacer mucho por ti, pero siempre es bueno también pensar qué puedes hacer tú por tu país. Porque creo que una de las cosas que tenemos todos que tomar como responsabilidad es qué podemos hacer nosotros. Hay que denunciar, hay que exigir a las autoridades, y hay que ver cómo podemos aportar nosotros también. Eso ha sido como que la experiencia de Traffic Center, ¿no? Y con nuestros errores y con nuestras cosas seguimos creciendo. Ya hay casi 15 años y nuestro mayor tesoro en esa audiencia espectacular que son ustedes. Muchísimas gracias, Fernando, por esta entrevista de aquí en Gerencia para Todos. Ustedes, amigos, como siempre les decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.